Para hallar k en esta ecuación, primero debemos eliminar el paréntesis y para ello el número que está afuera, es decir, este menos 3, vendrá a multiplicar a los números que están dentro de este paréntesis. Primero, menos 3 por 3k. Primero los signos, menos por más es menos 3 por 3k, o sea, 3 por 3 primero y sería 9 y el que le acompaña el k. Ahora, menos 3 por más 7. Primero la ley de signos, menos por más, menos 3 por 7 sería 21, igual a menos 4. Listo. Ahora vamos a colocar en un lado del igual los que tienen k y al otro lado del igual los que no tienen k. El menos 9k se queda en este lado, acá voy a colocar los que tienen k y al otro los que no tienen, así que este menos 21 se va a trasladar y como se traslada al otro lado cambia de signo. Ahora va a ser más 21, antes era menos 21, ahora es más 21 y el menos 4 se quedó aquí. Listo. Así que acá va a menos 9k igual a 21 menos 4 que sería 17. Como menos 9 está multiplicando al k, va a pasar al otro lado dividiendo, es decir, se va a ubicar en la parte de abajo. Ya está. Así que k va a ser igual a, el menos se puede colocar por acá y acá la fracción, 17 sobre 9. Listo. Ya tenemos el valor de k que hace que este sistema sea un sistema incompatible, es decir, que no tenga solución. Fin del ejemplo. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!